El 14 de diciembre llena a las salas de cine La Guerra de las Galaxias, Los Últimos Jedi, una megaproducción que promete muchas sorpresas. Francisco Foster habló con el director Ryan Johnson, quien dio detalles de esta nueva entrega. Ryan, bienvenido a Noticias Caracol en Colombia. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes de haber dirigido Los Últimos Jedi? Para mí es un sueño, yo soy un fan de Star Wars desde que era niño. Cuando salió la primera película, nunca pensé que iba a tener la oportunidad de trabajar en esto cuando creciera. ¿Qué pasa en este episodio? Pasaron algunas cosas en El Despertar de la Fuerza. Tenemos estos nuevos personajes, pienso que son brillantes. Tuvimos una gran introducción y ahora mi trabajo es ponerlos a cada uno en un momento muy duro, con grandes retos. Y también está Luke Skywalker. Es el capítulo en el que realmente vamos a conocer a Luke por primera vez en este periodo y entrar en su cabeza y saber qué está pasando. ¿Y cómo fue trabajar con Mark Hamill? Yo crecí amando a Luke Skywalker, era mi héroe cuando era un niño. Entonces sentarme con él y dirigir a Mark Hamill, mirándolo a los ojos, a Luke Skywalker, fue muy intimidante en varias ocasiones. ¿Y Carrie Fisher cómo estuvo? Ella estuvo increíble, ella fue la mejor y ella amó trabajar. No hay nadie como Carrie. Hola televidentes de Noticias Caracol y los fans de Star Wars en Colombia. Soy Ryan Johnson, escritor y director de Los Últimos Jedis, y espero que disfruten de esta historia. Que la fuerza los acompañe. Que la fuerza me con Castil är con nosotros. Gracias. Gracias.